Fue así como empezaron papá y mamá Buenas tardes a todos aquí en Maipú Empezando a vibrar con lo que va a ser el cierre del año 2012 Y preparándonos a través de esta fiesta que le hemos denominado Préndete Para hacer la previa del año nuevo Así que felices aquí en el Parque Tres Ponientes con más de 5.000 personas Que vienen llegando a este lugar Que es un lugar de encuentro ciudadano Así que felices Esperando las próximas horas Que nos quedan ya muy pocas horas para finalizar el año 2012 Bonito, está muy bonito hoy día el ambiente De la gente que nos acompaña hoy día En esta fiesta que ha realizado la Municipalidad Para todos los vecinos de la Comuna de Maipú Este lugar que ya se ha tornado como un lugar icono Para celebrar la fiesta de fin de año Y hemos querido celebrarlo con nuestros vecinos Con nuestra gente Está bien desde la fiesta Con muy buenas bandas Con una muy buena barrilla Que yo creo que la gente hoy día va a bailar Y va a gozar Lo que significa el término de muy buen año Estamos muy contentos por el año que vivimos en la Municipalidad ¡Suscríbete al canal! Para mí es un honor estar animando este evento Y ojalá que el público reciba bien mi show como cantante también ¿Qué nos va a mostrar hoy día Arturo en su repertorio? Bueno, hoy día voy a presentar parte de mi tributo a Michael Bublé Que es lo que estuve haciendo hace poco en televisión Así que, bueno, espero que les guste Bien con eso, ¿ah? Bastante bien Y de nuevo te irás Al que tal va a ser ¿Qué dice? Parma tiene valor y le dices ¿Qué? ¡Feliz de estar nuevamente en este concierto tan lindo que se hace siempre en Maipú! Oye, hoy viene con un formato distinto a usted rivalito, siempre lo veíamos solito, ahora viene con banda. Hoy ya vinimos con música en vivo chiquillos, aquí están todos los chiquillos. Acordeón, también. Estamos felices de iniciar este proyecto hermoso así que para que ustedes graben un poquito y capten cómo estamos. Venimos con todas las ganas como se caracterizan los atletas de la risa, así que prepárense a la gente porque lo van a pasar súper bien y juntamente con nosotros. Así que venimos con todas las ganas como siempre. Ustedes tienen una parte bien humana aquí, sobre todo con la comuna, porque yo lo he visto que han estado en circo acá en Maipú, han estado en diferentes lados, tienen un encuentro bien cercano con Maipú. Bueno, esa es una de las características de los atletas de la risa. Como nosotros nacimos artísticamente en la calle, nos hemos podido dejar mucho de lado a nuestro público. Y cuando se presentan oportunidades de trabajar en carpas, nosotros por supuesto que vamos y le devolvemos la mano a la gente que nos iba a ir al Paseo Humá, que nos vayan a ver. Nosotros vamos a las poblaciones, así que... ¿Las papas queman? Claro que sí, es una buena oportunidad que nos dan. ¿Por qué la mujer de la Antártida no puede usar minifalda? ¿Por qué? Porque se le parten los labios. Hace un frío los aguantes. Corrí. ¿Por qué los patos dicen cuac? ¿Por qué? Porque si quedan píos serían pollos. ¿Por qué los gallos no tienen manos? ¿Por qué? Porque las gallinas no tienen tetas. ¿Por qué? ¿Por qué los patos dicen cuac? ¿Por qué? Porque si quedan cuí, serían las losas. ¿Por qué los gallos no usan canzoncillos? ¿Por qué? Porque tienen el pico en la cabeza. ¿Por qué los perros siguen los autos? ¿Por qué? Porque llevan llaves de cruz. Gata, weón. Esa era. De la gata de... De la gata de la unita. Si, estoy viendo que está toda la gente acá reunida, contenta, esperando ya con este ambiente de Año Nuevo. Entonces, vamos a tener una linda fiesta, invitamos a toda la gente también, que sigan pasándola bien en este año y en el año que viene. Si, acaba de salir a la venta nuestro disco, nuestro debut discográfico. Después de diez años de carrera dijimos ya, saquemos un disco y sacamos Cumbiol Fuerte La propuesta es como un medicamento que alegra la vida Que entrega estas cápsulas bailables ¿Cuántas cápsulas vienen? 15 cápsulas extra bailables, son más de 37 canciones dentro del disco La propuesta es como un medicamento que alegra la vida